Música 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 y luego voy a ir a charlarla. Debe haberla regalos. Vela, ¿cómo estás? Aquí llamo Raúl, Luis y aquí a mamá. ¿Tú parla italiano? ¿Tú parla francés? Sorry. Wait, it's easy in English. I like to meet you. Anda, así que carito no habla en inglés. ¿Quieres viajar al exterior y conocer otras culturas? Y no te da pena volarte unos extranjeros que te piden ayuda. ¿Y tú quién eres? ¿Cómo sabes todo eso y de dónde me conoces? Yo sé lo que los estudiantes como tú necesitan saber. La Universidad del Magdalena está en el proceso de renovación de la acreditación institucional y le califican 12 factores importantes. Yo represento al factor 5, visibilidad nacional e internacional, pero me puedes decir Bini. Ah, claro. Lo de las alianzas con otras universidades del exterior, ¿verdad? Un tema que te interesa, ¿no? Yo te explico, pero con una sola condición. Ok, ayudar a los extranjeros. Una institución de alta calidad se reconoce por tener relaciones interinstitucionales a nivel nacional e internacional, que impacten positivamente su pertinencia y calidad, así como la inclusión y el desarrollo social. Las políticas institucionales aplican referentes académicos nacionales e internacionales de reconocida calidad para la revisión y actualización de los planes de estudio. ¿Y la Universidad del Magdalena tiene convenios con esas universidades? Sí, Caro. Los últimos cinco años se lograron convenios de cooperación con universidades líderes a nivel mundial en diversas áreas del conocimiento. Además, se tienen convenios con importantes universidades del país, que han fortalecido los intercambios estudiantiles. Ah, pero varias de esas universidades tienen acreditación de alta calidad. Así es, Caro. La Uni Magdalena también participó en el programa Erasmus Mundus, que establece las bases para la cooperación entre universidades europeas y países en vía de desarrollo. Sí, mi mejor amiga participó en ese programa y me cuenta que entran y salen muchos estudiantes de nuestro campus. Por eso la asignación de recursos en los últimos cinco años refleja la apuesta a Uni Magdalena por fortalecer la cultura internacional. Hemos potenciado así los recursos disponibles para internacionalización. ¿Escuchaste sobre Conexión Global? Es la convocatoria con mayor inversión que ha movilizado a más de 250 estudiantes de Uni Magdalena hacia el exterior. ¿Y los profesores también acceden a Conexión Global? Claro, pero para ellos está el programa de formación avanzada, que les permite continuar sus estudios en universidades líderes del país y el extranjero. En 2015 se da el primer convenio con la Escuela Nacional de Ingenieros de METS y ahora la Universidad Magdalena tiene el mayor número de convenios de doble titulación pregrado maestría de la región. Museo. Se dice museo. Museo. Se dice chico de la Universidad. Mira que gracias a este enfoque, más de 300 estudiantes, muchos provenientes de contextos menos favorecidos del país, han realizado intercambios, pasantías de investigación y dobles titulaciones en universidades y empresas de rango mundial en cuatro continentes. Sí, una amiga me contó que viajó a varios países, conoció muchas personas y otras culturas. Esto le ayudó a crecer profesional y personalmente. Desde el 2015 se ha aumentado el número de estudiantes extranjeros, muchos de ellos para pasantías de investigación. Además, el programa Semestre en Uni Magdalena permite a nacionales y extranjeros hacer uno o dos semestres en la institución para activar la movilidad entrante con el apoyo de programas como Erasmus, Pila y Bracol, entre otros. Todo esto bajo la dirección de la ORI. ¿Y qué tal les ha parecido el museo? En buen lugar. Oye, Vinny, gracias por todo. Pero me tengo que ir a mi casa a estudiar idiomas. La verdad es que no les entiendo nada. Ay, carito, no te vayas todavía. Hay algo que tienes que saber. Oye, qué pena contigo. Nosotros solo que estábamos bromeando. Somos colombianos. ¿En serio? Sí. La verdad lo sentimos. Vamos y te invitamos a comer. ¿Y por qué me hicieron todo eso? Solo queríamos bromear.